Mientras que J Balvin y Nodal se agarran de los pelos, por su lado mentira. Era Nodal, pero no era con Belinda. Nodal hizo una canción para atacar a J Balvin y ahora, al parecer, se mostró arrepentido ante los medios de comunicación. Oye, mi querido Manuelito, esta noticia también es otra que ha dado mucho de qué hablar, mucho mitote, mucha controversia. La verdad, yo considero y siento, ahorita vamos a ver esta nota, de que Nodal está mirando fuera de la cacerola. La verdad, o sea, es demasiado, está siendo muy exagerado, está, ya, se fue a un nivel nada que ver, la verdad. Pero mejor veamos esta nota y ahorita comentamos. Adelante. Cristian Nodal estrena canción contra J Balvin, donde además menciona a Belinda, pero se dice arrepentido. Durante una presentación en Morelia, Nodal habría admitido que se arrepiente del tema dedicado al colombiano. En Girasol, Nodal hace referencia a Belinda y critica duramente a Balvin. Cristian Nodal publicó el 4 de junio el tema Girasol, dedicado a J Balvin. No obstante, durante una presentación el viernes 3 de junio en Morelia, Nodal habría admitido que se arrepintió de componer y lanzar dicha canción. Estuve dos días encerrado en Hermosillo, Sonora, en mis tierras, haciendo una canción. Que aunque, que aunque me, me arrepentí, y me arrepiento, ya no hay manera de pararla, va a salir. Quiero decirles algo, ¿ok? No hay que ser mierda, nunca ser la vida, porque estas cosas son las que pasan cuando se es mierda en la vida, cuando no se es consciente. ¿De cuánto daño le podemos hacer a las demás personas? Respétense y respetan a los demás, hay que amarnos mucho, somos solo una raza, somos la raza humana. No hay que ser una mierda, ¿entienden? No hay que pisar los sueños de nadie, hay que ayudar a que los sueños de todo el mundo se cumplan, ¿ok? Lo siento mucho, Balvin. Todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de protegirnos. Yo le he cagado muchísimo, pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he creado, cada situación yo lo arreglé, ¿entienden? Así que, si les pido un favor, esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mierda, que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano, ¿entienden? No es para Balvin, Balvin era solamente un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo. Pero yo y yo ya lo arreglamos, ¿ok? No es Balvin, es el mundo. La grabación inicia con una melodía prestada del tema Que Lloren, que publicó el grupo Calle 13 en 2008. Esta inclusión sería una referencia a la canción que Residente dedicó hace unas semanas a J Balvin y que se convirtió en un fenómeno viral. A lo largo del tema, Christian acusa a Balvin de usar a sus seguidores para atacarlo y para burlarse de él. El mexicano también se burla de los títulos de sus discos y critica la actitud con la que presuntamente se conduciría en el medio de la música latinoamericana. Tú eres un chiste cada vez que intentas cantar, se escucha en la canción. Sin embargo, el viernes 3 de junio, durante una presentación en la ciudad de Morelia, Michoacán, Christian Nodal habría dicho que se arrepentía de lanzar el tema y dijo que ya no había manera de detener su publicación. Aunque me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararla, va a salir. Las opiniones sobre esta pelea están divididas. Por eso hoy, aquí en El Precio de la Fama, abrimos debate. ¿A quién apoyan? ¿A Nodal o a J Balvin? Ay, 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 Dios mío. La verdad, que qué tristeza. No hay cosa peor en la vida que retúne los temores. Querido pueblo, un doctor, gente hermosa del Precio de la Fama, abrimos debate. No hay peor cosa en la vida que tú sostengas algo y que no tengas los huevos para mantenerlo. La verdad, a mí me da tanta tristeza este tipo, cómo nos quiere dar Coco Watch mental, cómo él habla en el escenario y desgasta tres minutos de la gente que paga un boleto para hablar de la gente mierda. Mírate tu cola, Christian Nodal, porque si vamos a hablar de gente mierda, empecemos por ti. Número uno, tú crees que las personas, reporteros, chacaleros, personas que andamos detrás de una nota, no tenemos sueños, no queremos ganarnos un pan de cada día cuando te vamos correteando, cuando te vamos entrevistando. ¿Y qué nos haces tú? Nos tiras tus camionetas encima, nos avientas a tus guaruras, te crees la última Coca-Cola del desierto, no quieres que te entrevisten, no quieres que te molesten, no quieres que te pregunten. Aquí, ¿de qué proceso estás hablando que no te dejamos, que tú sanes como ser humano, como persona, tus errores del pasado, lo que tú viviste con Melinda? Mi amor, el que gozó ese tremendo bizcochito fuiste tú, el que le regaló un anillo de diamante millonario fuiste tú, el que publicó las conversaciones de que ella te pedía dinero para que le regalara los dientes fuiste tú. Ustedes crean su propia mierda y después le andan echando la culpa a nosotros, exactamente lo mismo que hace Chiquis. Entonces, si ustedes crean toda esa controversia y no quieren que nosotros no nos metamos, pues no lo hagan público, porque nosotros, ¿cómo nos enteramos de que Melinda te pedía dinero para los dientes? Pues porque tú lo hiciste público. Y obviamente vamos a hablar y vamos a comentar de eso, porque gente mierda como tú son las que hacen público este tipo de cosas, Manuel. Ay, no, mira, definitivamente yo, pues ustedes vieron, yo arrastré a J Balvin y defendía a Christian Modal y todo eso, pero cuando sale la canción y la escucho, Ángel, yo dije, es que es muchísimo, o sea, esto ya estás brincando totalmente todas las líneas de respeto. Y bueno, mira, qué mejor ejemplo que hasta el cantautor, Spinoza Paz, se metió obviamente en el pleito y obviamente fue para defender a J Balvin, pues por todas estas cosas tan terribles. Es que yo no entiendo hasta cuándo Christian Modal va a seguir a la defensiva de que alguien salga, haga un chiste, haga una broma, o inclusive, ¿por qué no? Haga una crítica o algo, sin importar si son cantantes, si son reporteros, conductores, lo que sea, y él esté siempre a la defensiva y en todo momento, de alguna forma, tenga que estar incluyendo a Belinda en su boca. La verdad, tiene que bajarle muchas rayas, Ángel, yo no entiendo, la verdad, a mí ya me cayó súper mal, Nodal. ¿Ya? O sea, ¿hasta cuándo va a estar llorando? ¿Hasta cuándo va a estarle cantando a sus exnovias el dinero que les dio? Y estar llorando por el dinero y el dinero y el dinero. O sea, la verdad, se ve súper mal, súper, súper mal, está muy desubicado y no sé, yo no sé si esté consumiendo la cosita verde o la cosita blanca o otro tipo de sustancias ilícitas, pero ciertamente eso no es normal, las cosas que él está haciendo y obviamente tampoco se justifican, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir menospreciando otros artistas y diciendo que gracias a él, como un grupo firme, es famoso? O sea, ¡ay no, qué horror! Grupo firme, ellos vienen picando piedra desde hace mucho y ellos son famosos por sí mismos, no por ti ni por nada. O sea, cuando ellos te nombraron a ti, ellos ya eran súper famosos, ¿no? Entonces está muy mal, este niño está muy, muy, muy desubicado completamente, pero pues bueno, de seguir así, espero no tengamos que ver a un Nathanael Cano 2. No, la verdad que este camino lleva, y lo acabas de decir tú, un buen punto de Nathanael Cano, mira, y nosotros hemos criticado aquí, mira, es muy diferente que líderes de opinión, personas que nos dedicamos al mundo del entretenimiento en un programa de YouTube de chisme, de farándula, un programa de debate, de comentarios. Entonces, critiquemos a un artista, ¿no? Demos una opinión, hablemos del artista, de lo que hace, de lo que no hace, de lo que pasa, de lo que está sucediendo, porque somos líderes de opinión en el mundo del entretenimiento. Esa libertad de expresión nos da ese derecho, ¿no? Y nosotros aquí hemos hablado de J Balvin, que en ocasiones no nos ha gustado mucho cómo él usaba, por ejemplo, lo de su depresión, de su salud mental, para colgarse, para sacar algún beneficio o para lucrar con su fama, ¿no? Pero, por ejemplo, que él lo ponga en una canción, criticando él como artista y como ser humano, el dolor, la depresión, lo que vivió J Balvin en esos momentos oscuros que él vivió como artista, que él ha hablado abiertamente en ese documental donde él narra cómo salió de esa situación y que Cristiano Dalce Harte de hablar de eso como burlándose y de que dando a entender como que la mano usa para pura promoción, yo pienso que ya ahí él se está metiendo en fibras y está tocando cables muy profundos de cualquier ser humano, ¿no? Porque quizás si J Balvin lo escucha de un presentador de televisión, pues es la opinión del medio del entretenimiento, parte del show, pero que lo escuche de otro artista, de otro colega, de otro amigo, porque Cristiano Dal no es líder de opinión, Cristiano Dal es un artista y él lo que tiene que hacer es dedicarse a cantar, no a opinar si el otro está usando su depresión o su situación mental para lucrar. Yo pienso que ahí él está metiéndose en camisa de once varas y está tocando cosas muy delicadas que Cristiano debe de tocar. Y al final de cuentas tampoco tiene por qué criticar su música, porque para todo hay gustos, colores y todas esas cosas, ¿no? Si para la percepción de él es que J Balvin no canta, bueno, habrá gente que va a decir, bueno, J Balvin canta y mejor que tú, a mí me gusta más que tu música, ¿no? Entonces, pues sí creo que debe de ser como mucho, mucho más prudente, pero ay, no, Ankerito, yo la verdad estoy dudando que Cristian realmente esté como en, según en facetas de que está pasando por una mierda y cosas de esas. Yo más bien creo que está sacando su verdadera personalidad. Y la verdad que yo pienso que Belinda ve este tipo de cosas y Belinda decir, gracias, Dios mío, gracias. Antes no aguantó. Que me liberé de ti, gracias que te dejé, gracias que no estoy contigo, la verdad, porque el único que queda mal en esta situación, el único que se ve mal es él. Podrá tener mucho avión privado, mucho guarura, mucho chalala, mucho acá, mucho estadio lleno y bla, 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 pero ¿de qué te sirve si tienes un alma vacía? O sea, es lo peor que puede tener un ser humano en la vida, tendrá dinero, tendrá todo lo que tiene, pero te hace falta mucha clase, Cristian. De verdad, deberías de tomar unas clases de modales. Yo conozco a mucha gente que te rodea, que tiene mucha cultura, mucho prestigio, mucha paz espiritual. Pídele ayudas a ellos, a la gente que en verdad te aprecia, a la gente que de verdad te valore, a la gente que en verdad te tenga un respeto y una autoestima, porque tu dignidad, tu imagen, tu persona está quedando por los suelos, la verdad. Está quedando por los suelos. Y yo le diría a J. Balvin que ya ni le contestara, que ya ni le haga caso, porque ya casi, ya parece una vieja chismolera, parece solamente falta ahí el guacal y ahí el molcajete y que se echen los chiles y los tomates y que se pongan a moler y a hacer la salsa, Manuel. ¡Qué vergüenza! No, y qué miedo tener a un novio o exnovio así como él, la verdad. No, manito, yo ni con todo el dinero que tuviera, si yo supiera que me iba a hacer lo mismo que a la Belinda, de estarme cantando en cara y sacar conversaciones privadas, ni de chiste, ni con todo el dinero, este, me dejo manosear, ni querer, ni nada de eso. No, 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 la verdad, qué miedo con esas personas. Pero mira, él solo se está echando la soga al cuello de cierta manera, porque obviamente muchas mujeres no lo van a creer así, muchas mujeres no le van a hacer caso porque van a decir, no, no manches, o sea, en primer lugar yo no voy a pagar por él, ¿verdad? Este, a lo mejor podrán ser niñas adineradas o lo que tú quieras, pero ellas van a decir, yo no voy a pagar por él, o sea, él también tiene que pagar algunas cosas por mí como hombre, como pareja, lo que tú quieras, y qué miedo que el día de mañana al rato me haga lo mismo que a Belinda, ¿verdad? Estarme sacando esto, lo otro públicamente, se refiere a mí de esta manera, y luego todo su público me esté atacando en redes sociales de esa manera, como una pu, una esto, una al otro. No, 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 qué horror. No, y aquí se ve la clase y la naqués, o sea, dos reflejos muy bien palmados y puestos así, en your face, como dicen aquí en Estados Unidos, en tu cara, porque Belinda se ha mantenido digna, propia, radiante, ni fu ni fa, y aquel se desató como hilo de media. Y te quede claro que cuando tú dices naqués te refieres a la educación, no porque si tiene o no tiene dinero, porque si es moreno, porque si es lo otro, es la educación. Nada que ver con eso, o sea, el no tener cultura, el ser de esa naqués, de esa corrientada, de esa vulgaridad, de eso de que, ay, que esto, que hasta meterse dos días a grabar una canción, o sea, por favor, hay que usar las cosas y el tiempo en cosas más productivas en la vida. Pero bueno, ese es Nodal, el hombre poderoso, el hombre que se siente indestructible, invencible ahorita, ni quien lo pare.